El piloto británico señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería Ese día las tropas canadienses dirigían el ataque Let's get the fucking out of here Manigus 9 de abril de 1917 vino en Francia La guerra acabó en noviembre de 1917 La guerra La guerra La guerra La guerra Lechild La guerra La guerra Y ¡Gracias! ¡Máta, Arbón! ¡Máta, máta! ¡Gracias! 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 ¡Más, chias! ¡Más, chias! ¿Qué hay 9? ¡Más, chias! ¡Más, chias! ¡Más, chias! ¡Gracias! 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 Monedas canadienses Antes de la independencia los canadienses ya usaban el centavo y el dólar. En 1914 se acuñaron con la imagen del rey Jorge V. Los canadienses ganaban en Francia 1,1 dólar al día. El sueldo medio diario de un oficinista o un obrero. ¡Gracias! 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 ¿Soy así en Mallosh? Necesitamos otro gluten por aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Crees que hicimos? Comencemos. Entra en la sesión. Gracias. Come on, boys. Come on, Quest. 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 Gracias. 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 Vámonos muchachos. Gracias. 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 Maqueta de cresta. Maqueta de Cresta. Los modelos en relieve de las colinas servían para que los soldados visual不知道 Native Americanías realizará sus actividades. Bueno, cuesta de límite, cuesta de límite. En unirse a la contienda. ¿Emil? Carl estaba a unos 100 metros de la granja de Emil, cuando el estruento de la patrulla aérea francesa retumbó en el cielo de abril. 9 de abril de 1917, Saint-Micheau, granja de Emil. Las zonas rurales durante la guerra. Con la mayor parte de la mano de obra en el frente, la producción agrícola debía continuar para alimentar a la población. Mujeres, ancianos y niños tuvieron que trabajar en el campo. Muchos caballos fueron requisados, lo cual dificultaba las tareas del arado. Los prisioneros de guerra también solían trabajar en el campo. Vámonos, walks. Vámonos, walks. Vámonos, walks. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Cartilla de racionamiento El racionamiento se introdujo en la zona ocupada sobre todo para el pan. Dada la escasez de alimento, el racionamiento permitía a las autoridades regular la distribución y la cantidad de comida existente y evitar la subida de precios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!